¿Cómo ves esto? Bueno, un dolor en el alma, chico. Un dolor en el alma, sí. Un dolor, es lacerante, es lacerante realmente. Y además la Argentina, con el enorme potencial que tiene para producir alimentos, no se justifica tener estos niveles de hambre. O sea, no estamos cumpliendo con... Yo lo que siento es pudor frente a todo ese tipo de cosas. Te juro, yo siento como vergüenza, aparte de la... Bueno, a mí también. Me da como, digo, ¿cómo puede pasar esto acá? ¿Pasa? Pero esto lo tenés multiplicado por miles, ¿eh? Es terrible. Bueno, la única solución para el hambre, la solución definitiva, es tener una política de desarrollo económico sustentable que se enfoque en el empleo. O sea, la gente cuando tiene un empleo, un empleo formal, puede... Cambia la dignidad. Exacto, cambia a más un tema de dignidad. La invitamos a Beatriz Nofal porque es la persona que más sabe de Mercosur en la Argentina y a ver si nos ayuda. O sea, se lanzó esta idea, para mí enloquecida o por lo menos de tiempo, de una moneda común entre Argentina y Brasil. ¿Puede ser esto o es un delirio? No, vos tenés razón. Primero, no es nueva porque en el 97... Ya en este tiempo se hablaba. Claro, en el 97 Menem la propuso cuando Argentina tenía la presidencia pro-témpora en diciembre en la reunión del Mercosur. Y antes se había hablado en la época de integración en los bilateral. Argentina-Brasil habíamos hablado de un gaucho en la época de Alfonsín, pero hablado, no se firmó ningún protocolo. O sea, todos los presidentes tuvieron su delirio, digamos. Sí. Entonces, primero no es implementable a corto plazo. Sí. Y entonces no sabemos por qué. Primero se habla, es una idea, no es un proyecto, porque ya el Banco Central de Brasil salió a desmentir. No cuenten con eso. Exacto, dijo, no está en estudio. Pero, bueno, si fuera que estamos señalizando que queremos ir hacia una integración más profunda y hay que recorrer todo un camino previo, bueno, entonces, bueno, pero hay que poner todo el plan para llegar a eso. Sí. Europa, cuando llegó a la moneda única, o sea, en el... Al euro. El euro en el 98, Menem lo anunció en el 97 porque ya estaba de moda, porque se sabía que Europa lo lanzaba, tuvo previamente un programa de mercado único que no solo eliminó totalmente las barreras al comercio interno, sino a la movilidad. Pero tengo entendido que además el Mercosur está como agonizando en este momento. Bueno, por eso el Mercosur no ha avanzado ni en su integración comercial y tampoco hemos liberalizado como Europa el movimiento de mano de obra y el movimiento de capital. Pero además tenemos barreras a la comercialización interna. Por ejemplo, nosotros no... Te doy un ejemplo que la gente entiende. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo de la región cuyana y del oeste. Sí. No podemos exportar vino granel a Brasil. No está permitido. Y la Argentina le exporta vino granel al mundo. ¿Entendés? Hay un sinnúmero de barreras proteccionistas que hay que eliminar. O sea, no logramos mandar vino a Brasil a través de la construcción. Granel, a granel no. En botella sí. En botella. En botella. En botella. En botella para embotellar allá y ahorrar costos de transporte, no. Bueno, son las barreras a las granelas que hay, obviamente. Exacto. Y además estábamos hace poquito, cuando vos me invitaste la última vez, hablando que quizás se flexibilizaba para que cada país negocie de manera independiente. Sí. Eso es incompatible con la unión monetaria. Sí, o negocia todos juntos o no. Exacto. Y hoy yo hubiera preferido que los presidentes dijeran otras cosas. Por ejemplo, está sobre el tapete, lo dijo el G20 el año pasado, cuando Argentina tuvo a la presidencia la reforma de la Organización Mundial de Comercio. No hay nada más importante para Brasil y Argentina que en el marco de ese proceso de reforma, cuando se lance, se cumpla el acuerdo de agricultura, artículo 20, para que podamos exportar alimentos con valor agregado al mundo. ¿No nos dejan o no podemos? No podemos porque el mundo es proteccionista. No solo fue proteccionista, es la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, sino que ahora se suman los grandes mercados de Asia, China e Indonesia. Y el 60% de la población del mundo vive en Asia. O sea que nosotros tenemos... Y esto hay que hacerlo... O sea, nuestro mercado está en Asia, digamos. Exacto. Pero para que Asia se abra, tiene que haber en el acuerdo multilateral de comercio, de reforma de la OMC, este tema tiene que estar presente. Entonces yo hubiera preferido que dijeran Argentina y Brasil para negociar conjuntamente y van a liderar con Latinoamérica una posición en materia de la reforma de la Organización Mundial de Comercio. O sea que no tenemos moneda, no vamos a tener un peso real, digamos. No, no, no en el corto plazo. Y también creo que habría que crear un fondo conjunto para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Un fondo que sirviera para la innovación y la generación de empleo. Y eso ayudaría a... A que no haya hambre. Exacto. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? Una última pregunta que hago. Digo, ¿por qué teniendo lo que tenemos, tenemos que tener chicos con hambre? ¿Por un problema de distribución? ¿Por qué fallan los sistemas? Digo, a ver, porque no es un problema de plata. Bueno, hay una combinación de factores. En el caso este, acá definitivamente la crisis del año pasado agravó la situación. La crisis, digamos, la devaluación, su traslado a los precios, agravó la situación de inflación, la situación de desempleo y por ende de hambre. Pero estructuralmente, Argentina y también Brasil, para volver, somos países que tenemos un perfil de integración al mundo muy centrado en la exportación de commodities. Y tenemos un ciclo económico que evoluciona... Lo que digo es lo siguiente, a ver, vos sos economista y tenés una mente racional. Vamos a suponer que tengas esta situación. Digo, es tan difícil movilizar las fuerzas armadas con ranchos para darle comida a esta gente y no tengan que hacer eso. No, yo creo que si la prioridad, si la prioridad. Es que lo entiendo, digo, tenés militares, tenés fuerzas... Digo, ¿por qué razón? Si no es lo que... Eso son centavos lo que te cuesta por cabeza. Sí, no, incluso podés convocar al sector privado. Para que ayude, por supuesto. Pero por supuesto. Sí que yo no termino de entender esto. Pero bueno, no es realidad nuestra entenderlo. Ustedes, los economistas, son responsables. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Y segundo, es muy difícil generar empleo con este nivel de tasa de interés. A veces, con esos niveles de locura de la tasa, el dólar congelado, la inflación que sigue, la tasa del 70%. Ah, por eso se necesita un plan integral, un plan integral de crecimiento y desarrollo. ¿Estás trabajando en política o no? Estoy trabajando en políticas públicas que estoy promoviendo, pero más con la agenda internacional. Bueno, en otro mundo. Gracias, Beatriz. Gracias a todos.